Así es, Luis Fonsi nos trae música nueva. El tema se llama Perfecta y es a dúo con Farruko. Pasamos con él a su casa en la ciudad de Miami. ¿Cómo estás Luis? Bien, mi brother. Bueno hablar contigo. Igualmente, igualmente. Tiempo que no te veo en persona. Ya te extraño. Hace tiempo que no veo a nadie en persona. Créeme que quiero ver. Necesito contacto humano. Usualmente le pido a los artistas que están en su casa que si quieren panear un poquito la cámara, tú sabes. Yo de metiche, tú sabes. Mejor no. Vamos a dejarlo así. Está bien, me insisto. Está bien. Ya me imagino cómo debe estar eso ahí. No, mira, aquí tengo mi guitarra. Tengo mi guitarra y eso. Dale, dale más, dale más. No está tan mal. No está tan mal. Lo que pasa es que no estuve preparado para eso. Está bien, tranquilo. Te voy a perdonar en esto. Bueno, cuéntame, ¿qué tal fue compartir con Joe Biden? Candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. Ahí estaba Ricky Martin también. Pero nos sorprendió a todos cuando llegó al podio y sacó su celular y se escuchó despacito. ¿Tú crees que eso estaba ya preparado minutos antes tras bastidores? ¿Cómo fue ese momento para ti? Mira, pues primero que todo, un honor para mí que me hayan invitado a presentarlo. Sí me sorprendió muchísimo lo de la canción porque en ningún momento se había hablado. Y fíjate que esa gente son muy estructurados. Yo creo que fue algo que se lo inventó él mientras yo estaba hablando porque en un momento dentro de mi speech yo hablé de la canción y de lo importante que es estar unidos y el hecho de que la canción rompió barreras. Y yo creo que ahí en ese momento el hombre ahí buscó su teléfono y la canción que de hecho después me dijo que es una de las favoritas de sus nietos. Y me pareció bastante bonito el gesto. Oye, Fonsi, mucha gente dice que el hecho de que un artista se vincula a un partido o lo vea muy pegadito a un posible presidente es como meterse en camisa de once varas. ¿Es algo que te pone a pensar? ¿Es algo que te afecta? Es algo que uno sabe y uno entiende y por eso yo nunca me he metido en la política y no es que ahora sea míster político, no lo soy. Yo lo veo como algo mucho más grande que la política. Yo lo veo como defender a nuestros derechos. Al final del día, Tony, el mensaje es salir a votar. Salgan a votar, por quien sea. Creo que ese es el mensaje global que quisimos compartir ese día. Hablemos de perfecta junto a Farruko. ¿Cómo nace esta canción? Nace como una idea de elevar a la mujer, de decir, sabes que tú eres perfecta, tú misma no te has dado cuenta, pero tú eres perfecta para mí. Nunca había trabajado con Farruko, tenemos una amistad hace muchos años, se había hablado por muchos años de trabajar juntos y de repente encontré la canción perfecta. Y ahí lo llamé, todo fluyó y él le puso su magia y ya lanzamos el tema. Oye Luis, tu esposa Águeda se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales. Vale, yo la sigo y fotos muy cool. ¿Tú eres el fotógrafo de ella? ¿Tú eres el director de fotografía de Águeda? La mayoría de las fotos soy yo. No me dan crédito, Tony, no me dan crédito, pero está bien. Mala de ella, mala de ella para ahí. Está bien, ya lo acepté que no me van a dar crédito, pero sí, mi esposa, bueno, eso se dedica, ella es modelo, así que ella ilumina la cámara y es bella. Y yo orgullosamente le tomo esas fotos, aunque no me den crédito. Pero ¿sabes qué? Las fotos quedan perfectas. Eso no cabe la menor duda. Le hiciste el día. Le voy a contar que dijiste eso. Luis, tú sabes que se te aprecia muchísimo. Hemos visto tu carrera crecer en primer impacto. Y en cierto punto, primer impacto se siente parte de ese camino hacia el triunfo. Primer impacto ha sido clave en mi carrera. Hace unos días, Tony, cumplí 22 años de carrera. Mi primer disco se lanzó en septiembre 15 del 98. Yo todavía estudiaba en la universidad cuando lancé ese disco. Y me lancé al vacío, como digo yo, en búsqueda de un sueño desde niño. Desde los 7 años yo quería cantar y yo quería hacer música y no sabía qué iba a pasar. No sabía si me iba a ir bien o si simplemente iba a fracasar. Y yo digo que 22 años después sigo en búsqueda de ese sueño con los mismos pies en la tierra, con los mismos nervios y con el mismo respeto hacia el escenario y hacia el público. Así que ojalá y sean 22 más. Me lo estoy disfrutando al máximo y espero que la gente siga muy pegadita a mí. Bueno, cuando cumplan los próximos 22 ya yo no voy a estar en televisión, por supuesto. ¿Estaré ahí? ¡Ese lo entrevisté a Luis Fonsi! ¿Quién sabe, brother? Vas a estar ahí diciendo ¡Qué bien! Un gusto siempre verte. Un fuerte abrazo. Dale, papi. Se te quiere mucho. Bendiciones. Era Luis Fonsi desde su casa en Miami. Yo soy Tony de Andrades. Continuamos con Primer Impacto. ¡Qué bien!